Tú, estamos dentro del menú Tupac, se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas Con la Valdivia precolombina, desde hace tiempo, este continente camina Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina Esto va para el capataz de la empresa, el machete no es solo para cortar caña También es para cortar cabeza Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos, pa' que te recuerdes, si quieres un machete te muertes Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos, pa' que te recuerdes, si quieres un machete te muertes